No te lo voy a repetir Que tú eres la única persona Que a mis locuras se acomoda Porque conoces mis defectos y mis luces No te lo voy a repetir Que tú eres lo único en el mundo Que me ha llevado de la mano a algún lugar Y que a mi vida puso un rumbo No te lo voy a repetir Porque tú nunca me has creído corazón Porque tú sientes que no tengo la razón Y cada vez que tú te marchas pierdo yo Cómo volver a ser feliz Cuando este día se parece al fin del mundo Cómo volver a ser feliz Si tu partida Me ha tirado a lo profundo Solo tú sabes Mi amor Cómo volver a ser feliz No te lo voy a repetir Voy recogiendo las cenizas Porque esta vida va deprisa Corazón Y no sanan las heridas No te lo voy a repetir Que por ti vivo muriendo Este exilio se hace eterno Por favor Ponle fin que ya no puedo No te lo voy a repetir Porque tú nunca me has creído corazón Porque tú piensas que no tengo la razón Y cada vez que tú te marchas pierdo yo Como volver a ser feliz Cuando este día se parece al fin del mundo Como volver a ser feliz Si tu partida Me ha tirado a lo profundo Solo tú sabes Mi amor Cómo volver a ser feliz Más que hablar Solo intento despertar algún motivo en tu conciencia Solo quiero en recompensa Encontrar lo que tú eras Cómo No se puede vivir así Cómo volver a ser feliz Si tu partida me ha tirado a lo profundo Y así no puedo vivir, no puedo seguir No se puede vivir así Te digo que no puedo Cómo volver a ser feliz Porque sin ti vivo muriendo Porque este exilio se hace eterno Y solo tú puedes ponerle fin ¿Cómo volver a ser feliz? Dime Cómo volver a ser feliz Me duele tanto vivir así Y es que sin ti todavía no he vuelto a ser feliz ¡Aplausos! 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 Gracias.